La mejor ropa deportiva para este verano lo puedes encontrar en Kinetic, ubicado en Galería Florida Local 8, en su única dirección. Yomira tiene un conjunto de la marca OSX, Onasai Sport, de una remera y una calza, todo el mismo color, todo conjunto. OSX lo podés encontrar exclusivamente en Kinetic. Bueno, Romina tiene un conjunto de la marca Kilowatt, una musculosa blanca con azules y celestes, y un pescador también con los mismos colores. Kilowatt lo encontrás en Kinetic, Galería Florida Local 8, única dirección. Bueno, en este caso Romina tiene también un conjunto de Kilowatt, de una musculosa, de los colores del verano 2012, un top abajo de los mismos colores. Y una pollera con short abajo, también verde agua, última temporada verano 2012, que la encontrás en Kinetic. Bueno, estamos viendo un conjunto de la marca OSX, Onasai Sport. Que lo encontrás exclusivamente en Kinetic, de una musculosa de color coral, con tiritas cruzadas atrás, y una calza pescadora con cierre, y el mismo color de la musculosa. También todo de la misma marca OSX, Onasai Sport, exclusivamente en Kinetic. Bueno, por último estamos viendo un conjunto cuya remira es de la marca Dancer, y una calza corta, calza ciclista de la marca Hypnos, esta marca la encontrás exclusivamente en Kinetic San Martín 747, Galería Florida Local 8, única dirección. Gracias. 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 Gracias.